Ahora, el fugitivo en color. ¡Gerard! ¡Cuidado, Gerard! Hay un asesino aquí. ¡Kimball! Que trata de matarlo. El fugitivo. En color, una producción Queen Martin protagonizada por David Jansen como el Dr. Richard Kimball. Una víctima inocente de la justicia ciega. Falsamente condenado por el asesinato de su esposa. Perdonado por el destino cuando la colisión de un tren lo libera camino a la casa de la muerte. Liberado para esconderse en solitaria desesperación. Para cambiar su identidad. Trabajar en muchos empleos. Liberado para buscar al hombre de un solo brazo que vio abandonar la escena del crimen. Liberado para correr siempre perseguido implacablemente por el teniente de policía obsesionado con su captura. Estrellas invitadas James Daly, Elizabeth Allen, David Shane y con Barry Moore como el teniente Philip Gerard. El episodio de hoy, el mal que los hombres hacen. El fugitivo. Acto primero. Acto primero. Bueno, teniente... Creo que fue Kimball, de lo contrario no lo habría llamado. Lo vio en una furgoneta pero no anotó el número de licencia. Sucedió bastante rápido. Yo estaba fuera de servicio, almorzaba en una barra cuando el vehículo se detuvo frente a un semáforo y... El rostro del conductor me resultó familiar pero cuando lo asocié con su planilla había partido en cualquier dirección. ¿Tenía placas locales o de otro estado? Eso fue lo que me confundió. No concordaba. Kimball y un vehículo local... De algo estoy seguro. El vehículo tenía placas de furgón, señor. Muy bien. Quiero una lista de cada vehículo robado en este estado el mes pasado. Ya revisamos los informes locales. No es suficiente. Si fuera robado, Kimball no permanecería en el área. Bien, teniente. Conseguiré la lista. Un trabajo temporal en unas tranquilas praderas de las montañas Pocono, en Pensilvania. Se hace llamar Russell Jordan. Richard Kimball ha tenido una rara oportunidad de descansar, de tomar aliento, al menos durante unos cuantos días. ¡Ey! ¿Qué pasa allí? Está bien ese caballo. Quieres conservar tu trabajo. Entonces trata bien a ese animal, ¿entiendes? Rápido, muchachos. Te viene el señor Brain. ¿Y tú, Jordan? No pases el día entero cargando eso, ¿eh? ¡Oh, buenos días, señor Brain! ¿Todo está bien? Sí, todo está bien, excepto... ¿Excepto qué? Bueno, ese nuevo semental es un poco inquieto. Vete a casa. ¿Qué demorarás? Lo necesario. Aquí todo está bien, no tiene que preocuparse de nada. Solo observe. Eso haré. Perdón. Ah, es nuevo. Lo despediré mañana. Sí. Está bien, Clark, no me falles. Te llamaré después. No. ¡Quieto! ¡Ya, tranquilo, ya! ¡Vamos! Vamos. Con cuidado, buscaré un doctor. No, un doctor no. Tengo una... deuda con usted. Cualquiera lo... Usted lo hizo. Quiero arreglar con usted. Me gustaría que habláramos. Nada parecido, teniente. Necesitamos una lista de vehículos. Todas las furgonetas registradas en el área. Las placas pueden ayudar. Tal vez esté afiliado a una compañía. Ahí comenzaremos. Cada furgoneta de propiedad de una compañía o que opere en un radio de 160 kilómetros. Lo revisaremos uno por uno. Eso tomará su tiempo, teniente. Tengo el tiempo. Hagámoslo. ¡Gracias! 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 ¿Quería verme? ¡Gracias! 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 Soy Sharon. Hola, Sharon. Le diré algo. Usted podría pedirle mucho a Arthur y él no se molestará por ello, créame. Lo recordaré. No, no lo engaño. Mire alrededor, tiene mucho. No veo por qué no puede tomar un poco después de lo que hizo. Solo llegué allí primero. Bueno, ese es el punto. Usted fue el único. Así que tome lo que quiera, cualquiera lo haría. ¿Por qué habría de ser diferente? Yo no. Pero lo es, es lo que veo. ¿Lo soy? Es más callado. Y más educado lo puedo decir por su forma de hablar. Nada de malo hay en ello. Me gusta, pero lo hace diferente. ¿Y qué más? Bueno, parece que ocultará cosas de su pasado. ¿No es así? Está bien, déjanos solos. No fumo. Es una buena chica. Sabe mantenerse alejada, como pocas. ¿Le gusta esto? Yo mismo lo redecoré. Es bello. Estas no son compradas. Yo mismo maté cada una. Ninguna fue presa fácil. Cuando lo son, las regalo. Cuando no representan un trabajo, no las conservo. No soy un cazador. ¿No? ¿Ve estas armas? ¿Ve? Solo modernas. Nada de antiguas. Me gusta algo que haga el trabajo bien. ¿Correcto? La verdad, no sé mucho sobre armas, tampoco. No saben. ¿Es solo un viajero? ¿Es solo eso? Algo así. Es asunto suyo. El mío, no importa qué clase de trabajo sea. Solo hay una cosa que disfruto. Esta. Cazar. Lástima que nunca lo haya hecho. Yo lo llevaré y disfrutará. ¿Es posible? Lo gozará. Lo garantizo. Pero será en otro momento. Este... Es mi sastre. Tome la tarde libre. Vaya a la ciudad y ordene lo que necesite. No es necesario. Sí lo es. Necesitó valor para meterse en ese establo. Pensé que podía hacerlo. No es una buena razón para arriesgar su vida por alguien que apenas conoce. Pero una cosa es cierta. No importan los problemas que tenía cuando llegó aquí. Ya no los tendrá. Lo prometo. Y soy hombre que cumple su palabra. Agradezco todo esto, pero... ¿Qué pasa? ¿Desea algo más? No, pero... Las posibilidades de trabajo casi han concluido. Tengo que viajar pronto. ¿Terminó? Mire, Jordan, tal vez no comprenda. Conmigo tendrá trabajo mientras lo desee. Aquí, en California, Las Vegas, en cualquiera de mis negocios, todos lícitos. Yo... Agradezco, pero... Salvó mi vida. Y eso no lo olvido. Tal vez es... Un honor, o como quiera llamarlo. Pero yo se lo debo. Y se lo voy a pagar. Está bien. Debe saber que le agradezco. Es probable que solo le interese el dinero. Dígame una cifra. Si no es demasiado codicioso, la tendrá. Mejor déjeme en la nómina por el resto de la semana. Después me paga el mes. Eso compensaría. Llámelo, cesantía. Está bien. Una semana. Bien, si eso es lo que quiere. Pero la cesantía no lo compensará por lo mío. No quiero deber nada y... Usted no es diferente a los demás. Tiene que haber algo especial que necesite. Algo que pueda hacer por usted. Estaré satisfecho cuando lo haga. Verá, ellos tienen vehículos de toda clase, excepto furgonetas. Di por cierto que la encontraríamos antes de esto. ¿Acaso lo duda? Llevo más de dos semanas en esto. Podría estar en el último lugar que revisemos. Bien, usted tiene más paciencia que yo. He estado en esto más tiempo. ¿Y ahora dónde? Hacia el campo. Arthur Brain tiene una granja de levante de pura raza. Brain, me suena familiar. Sí, Brain estuvo en el Bajo Mundo. Arthur, oh, claro. Estuvo más que en el Bajo Mundo. Sí, eso supe. Empezó como un torpedo de guardaespaldas. Llegó muy alto. Hizo rápida carrera. Tuvo que dar un gran golpe por su cuenta. Por aquí es ahora todo un caballero de campo. Todas sus empresas deben estar financiadas por el Bajo Mundo, pero legítimo. Teniente, usted no parece creer en su rehabilitación. Matar era su negocio y sobresalió en ello. Hombres como él no cambian. No muchos como él. ¿Y Kimball qué? ¿Cree que se relacionaría con Brain? No es probable. Pero lo que tenemos ahora es que revisar una furgoneta. Ah, miren quién está aquí. ¿Desea una bebida? Bien. Adelante. Gracias. ¿Para dónde va tan elegante? Aún no sé. No dispone de mucho tiempo, señor Jordan, créame. Artur saldrá en viaje de negocios a Londres. ¿Cuándo? La próxima semana. Así que decidase pronto. ¿Acerca de qué? ¿Su recompensa? O lo que tenga en mente. Ahora es el momento de dar el empujón. ¿Y qué piensa usted que tengo en mente? No sé. Para mí hasta ahora ha sido demasiado frío. Bueno, tal vez no quiero nada de él. Tal vez. Tal vez. Creo que él sabe cómo pienso. Pues no creo que más que yo. Bueno, ¿por qué no me toma literalmente? Oh, el honesto Sam, el buen chico. Y es el mayor estafador. ¿Todo tiene que ser estafa? ¿No lo es? ¿No siempre? Mire, antes le di un buen consejo. Ahora le voy a dar otro. No pase sobre la cabeza de Artur. Él confía en usted, pero no lo contraríe. Si él pensara que usted trata de pasarse de listo, todo lo que haría es levantar ese teléfono y ya. No he dado motivo para suponer que estoy pasándome... de listo. Mire, no lo subestime. Es otro consejo que le doy. En este negocio hay muchas cosas que usted desconoce. Parece que habla más por usted misma que por él. ¿Y qué si lo hago? Tengo muchas cosas que proteger aquí. Artur es bueno conmigo. Hicimos muchos planes, ¿sabe? Juntos. Mire, quiero creer en usted. Pero... Demasiadas cosas no son claras. Usted es un misterio. Y eso me asusta. Bien, al menos oye el honesto Sam. Será el primero que conozca desde que dejé de creer en Santa Claus. Perdóneme usted un minuto. Deje las llaves en el auto. El auto está a nombre de Artur Brain, teniente. Sugiero que lo veamos. ¿Qué pasa? Charon. Son policías. Los vi desde arriba. Distráelos. El auto está a nombre de Artur Brain. El auto está a nombre de Artur Brain. El fugitivo. Acto segundo. Asesinó a su esposa. ¿Cómo le parece? Nunca lo ha visto. ¿No? ¿Segura? Más segura no puedo estar. Bueno, parece... No, no sé. Conozco mucha gente. Teniente, no conseguí el número de la licencia, pero estoy casi seguro de que es la furgoneta de allá. Entonces veamos a Brain y revisemos a los demás. ¿Qué pasa? ¿Mi palabra no es suficiente? Lo es para mí. ¿Qué sucede? ¿Es usted Artur Brain? Sí. Soy el teniente Gerard. ¿Es nuevo por aquí? Creía conocer a todos los policías. Soy policía de Indiana, señor Brain. Deseo saber si ha visto a este hombre. Kimball. Asesino. Mató a su esposa, como te parece. Indiana está lejos. Debe ser alguien especial. ¿Conoce al sujeto? Importante, ¿eh? Sí. Es importante. ¿Lo ha visto? En efecto, sí. Trabajó conmigo un par de semanas aquí. ¿Sigue aquí? No quise desperdiciarlo porque... Tiene demasiada clase para limpiar establos. La dama sostiene que nunca lo ha visto. No presto mucha atención a quienes contratan. Este sujeto se destaca. No es el que uno elige para trabajos pequeños. ¿Y hay alguien más que lo conozca? Oh, seguro. Quería que se quedara con nosotros y lo envié que viera a Jim DeLaine. ¿Quién es él? Mi hombre de confianza. Entre otras cosas, él contrata y despide en todos mis negocios. Se lo envié para ver si podía encontrarle un lugar. ¿Y lo hizo? Bueno, él iba con una recomendación mía, personal. ¿Dónde puedo ver a DeLaine? Tengo una planta de procesamiento en Pittsburgh para las industrias Arthur Bryan. DeLaine está allí. ¿Es allí donde Kibble trabaja? Oh, lo dudo. No es el tipo que uno coloca en la línea de ensamblaje, pero hable con DeLaine. Él tendrá los datos. Lo puede encontrar en la carrera. Bueno, él entra y sale, pero lo puede encontrar. ¿Está lejos la planta? Queda un par de horas de aquí, teniente. Gracias. Buena suerte, teniente. Después de que te salvó la vida, admites que estuvo aquí. ¿Por qué? Ese policía no descansará hasta interrogar a todos. ¿Viste qué clase era? Entonces, ¿por qué se lo dijiste? Hice lo más inteligente. Miéntele a un policía y no desaparece. Le dije una mentira que lo hará perderse. Ah, entonces regresará tan pronto sepa que lo enviaste a una persecución falsa. Él no se dará cuenta, ¿no? ¿Y qué harás? Cuando Gerard llegue donde DeLaine, Kimball podrá desaparecer. He debido saber que no lo entregarías. ¿Con lo que le debo, no? ¿Y así queda pago? Sí. Supongo. Hey, tengo cosas que hacer. Voy a Londres esta noche. ¿Esta noche? ¿Cuándo lo resolviste? Eso fue esta mañana. La reunión se adelantó. ¿Y yo iré? Solo serán dos días. Te traeré algo de donde Carnaby. Bien. Está bien, está bien. Que Claro no venga por mí. Quiero arreglar un par de cosas antes de salir. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo ayudarle? Deme una hamburguesa y una taza de café. ¿El asado está mejor? No, una hamburguesa está bien. Llevan aquí ya cuatro días. Entonces, mejor el asado. Buena idea. Gracias. Tranquilo, amigo. Escuche, seguí la furgoneta y pagaré su almuerzo, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Tranquilo. El señor Brain fue el único que lo vio entrar a la furgoneta. Ese policía partió en una dirección contraria. Dígale al señor Brain que le estoy agradecido. Pero que no tengo apetito. Esperen. No se afane, doctor Kimball. Ve, el señor Brain confía en mí. Me contó todo lo suyo. Entonces sabrá que no puedo andar por aquí. Quizá pueda. Tome. Del señor Brain. Dijo que era la sesantía. Bueno. Uno grande. No está mal. Ve lo que casi pierde. Dígale al señor Brain que se lo agradezco. Sí, lo supongo. Hay otra cosa más. Me pidió que le dijera que se tranquilizara. Ya no tiene que preocuparse por ese policía que lo persigue. ¿Qué significa? Ah, bueno. Ahora se encargan de él. ¿Cómo? ¿Eso qué importa? Importa mucho, quiero saber. A menos que él no confíe en usted para esa información. Claro que sé. Se la pondré limpia y clara. El señor Brain tiene amigos. Gente que hace... Trabajos especiales, como contratos. ¿Comprende? Sí. Hizo un contrato para su policía. Para matarlo. Bueno, ¿y para qué más? ¿Cuándo? Mire, no lo sé todo. Eso no estaría bien. Usted debe tener alguna idea. Sé que envió a ese policía a perseguirlo en algún lugar. Cuando llegue a donde va... Entonces sucederá. ¿Dónde? Le dije que no sé. No estuve allí para esa parte. Mire, tengo que hablar con su jefe. Es demasiado tarde. Va camino a Londres. No hasta la próxima semana. Él cambió sus planes. Saldrá esta noche en su avión privado a las siete. Hace conexiones en Nueva York. Siete en punto. ¿Podemos llegar al aeropuerto antes de las siete en punto? No, yo no. Solo cumplo con entregar el mensaje. Entonces présteme su auto. No. Bien, pero... No quiero problemas. No lo logrará. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ha visto al señor Brain? Busquen el sitio equivocado. ¿Por qué? Lástima, lo perdió por minutos, señor. Comprendo. Subjetivo. Acto tercero. Sí, el señor Brain me pidió que lo llamara y le dijera que su avión acaba de partir y espera un auto que lo aguarde en Nueva York. Luego será llevado al aeropuerto Kennedy para el vuelo a Londres. No, es todo. Gracias. Vaya, sí. Se encuentra en un gran problema y no quiero que me vean con usted. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué sucedió con el geniente que fue a su casa? Podría entregarlo. Decir quién es usted. Sí, lo sé. Ah, sí. El honesto Sam. Casi me hace creer que por fin había conocido a alguien decente, sin intriga ni patrañas. ¿Y qué resultó ser el peor asesino de su esposa? Si de algo sirve, no la maté. Nada cambia las cosas ahora. Dígame dónde puedo encontrar al teniente. ¿Qué clase de juego es este? ¿Por qué no huye? No es lo que usted desea. Arthur le dio la oportunidad. Creo que aquí pasa algo. Y me temo que usted sabe. No sé de qué está hablando. Déjeme en paso. Voy a llamar a la policía. No lo creo. Recuerde, soy quien salvó la vida del señor Brain. ¿Qué cree usted que haría él a quien me entregue? Está bien, honesto Sam. Ahora me habla como yo espero que lo haga. Pero sigo sin saber nada. Usted debe saber lo que planea. ¿Seguro? Planeaba hacer un viaje, que fue lo que hizo. Eso. Acabo de dejarlo en un avión que va hacia Nueva York. Y luego irá a Londres. Bueno, eso está bien. Si cree que algo terrible va a suceder, ¿por qué no llama a la policía? Sí, lo haré. Sí, la oficina del teniente Gerard, pero no se encuentra. Lo sé, pero es urgente que me contacte con él. Lo lamento, no tenemos comunicación directa con él ahora mismo. Tal vez mañana. Sería muy tarde. ¿Tarde para qué? Si es urgente, podría empezar a intentarlo ahora mismo y yo lo llamaré. ¿Hay algún lugar donde pueda buscarle? Rastréala. Bueno, veamos, si quiere darme su nombre. Eso no importa. Bueno, a nosotros sí, esto es un asunto policial. Estamos más que dispuestos a cooperar y esperamos que nos den la misma cooperación a cambio. ¿Lo entiende? ¿Cuál es la información? Bien, escuche con cuidado. Dígale que han contratado a alguien para matarlo. Espere, espere. Creo que necesito una taza de café. No tenemos tiempo para eso. Necesito tomar algo. ¿Bien? Creo que usted y yo debemos saber qué pasa. Creí que usted sabía. Bueno, tal vez sembro dudas en mí. ¿Alguna otra razón? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué quiere con Arthur? Ambos tenemos algunas de las respuestas. Tal vez si las juntamos quizás resulte algo. Es posible. Comencemos por usted. ¿A dónde envió Brain a ese teniente? Bueno, lo envió a su planta de procesamiento en Pittsburgh a ver a su hombre de confianza, Jim DeLaine. ¿Me identificó Brain? No, solo para sacarlos de la pista. ¿Le dijo al teniente que yo estaba en la planta? No, él dejó claro que usted no estaría allí. Él solo buscará a DeLaine para información. Entonces Gerard iría allí solo y no pediría ayuda. ¿Cree que algo va a suceder? Es algo organizado por Arthur. Arthur ya no está en negocios sucios. Él salió de eso. Arthur hará que maten al teniente de policía. No, 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 eso no puede ser verdad. Es cierto, Clar me lo dijo. Y usted le creyó porque sabe lo de su pasado. Pero Arthur no es así, él ya no está en esos negocios. No me interesa el pasado, lo que me interesa es lo que sucede ahora. Me preocupa, Arthur. Es la única persona que significa algo para mí. Entonces ayúdeme a avisarle. Si nada sucede, nadie sufrirá daño, incluyendo a Arthur. No, no quiero saberlo. ¿Cómo llego a la planta de procesamiento? No se preocupe, yo lo llevaré. No se preocupe, yo lo llevo a la planta de procesamiento. No se preocupe, yo lo llevo a la planta de procesamiento. Ni vio absolutamente nada. Este hombre gastó nueve horas tratando de reparar este circuito. Hasta un zapatero adivinaría que el alambrado estaba roto. Le aseguro que encontrará su problema aquí. ¿Quién de ustedes es de Lane? Espera un momento, por favor, dile a Carter que sí. ¿No le dijeron cuando llegó que estaba esperando en su oficina? ¿Teniente Gerard? Sí, sí me lo dijeron. También me avisaron que teníamos una emergencia. Yo lo soy. O tal vez piensa que un daño mecánico es más importante que... Mi personal lo ayudó, no es así. También lo llevaron por todo el lugar y pudo revisar los archivos. El sujeto que quiero está aquí. Está buscando en el sitio equivocado, como May aquí. Este hombre se encuentra aquí. Le informaron mal. Nunca antes lo vi. Brain me dijo que trabaja en la granja. De la granja no sabría decirle. También dijo que estaba de tiempo completo. Lo envió aquí para emplearlo. Yo creo que usted está muy equivocado, teniente. Nunca he visto a ese sujeto. Nunca he estado aquí. Nunca lo contraté. No puedo decirle nada. ¿Dice que Brain me mintió? Tengo mejor sentido que eso. Lo que digo es que usted lo malinterpretó. Si Brain lo envió aquí con una mentira, me habría llamado para que lo cubriera. Quizá lo hizo. Es posible que su secretario cometiera un error. Estamos cerrando, teniente. Por favor, no se pierda la salida. Bueno, continuemos con esto. El circuito pasa por aquí y... ... ... Gracias. 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 Gerard está aquí. ¿Allá? No, está en el bloque. Está en el bloque 19. Espere aquí. ¡No! Espere, por favor. Mire, si voy a ser atrapado entre Gerard y como se llame... ...entonces tendré una mejor oportunidad. Espere aquí. 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 Acto cuarto. 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 Es correcto. Acto. Acto cuarto. Acto cuarto. Acto cuarto. Acto cuarto. Acto cuarto.